¿Qué es la crisis económica? El régimen especial que salieron a la venta en su día, pues la gente no pudo acceder al préstamo hipotecario, por lo tanto no pudo acceder en compra-venta. Ya sabéis que en su día, aproximadamente el año pasado, hace un año aproximadamente, estas viviendas se pusieron en alquiler con derecho a compra. Y la situación al día de hoy es que con los ratios que se utilizaron hace un año en la valoración de las viviendas, solamente tenemos 19 contratos firmados. Es decir, quedan hasta 60, pues quedan 41 viviendas sin personas que las puedan ocupar. Entendemos que es por una situación económica, no es por una situación de las viviendas en sí. Y por eso desde la Agencia de la Vivienda, con la autorización de la consejería, se ha decidido que estas viviendas, que tenían un valor aproximadamente de 300 o 350 euros, le hemos hecho una rebaja del 35%. Entonces, se van a quedar las más caras, las viviendas familiares, para familias numerosas, se van a quedar en torno a 250 euros con IVA, y las más pequeñas, las más baratas, se van a quedar en torno a 170 euros. Eso entendemos que es un precio razonable, que ya sí va a ser atractivo a las familias para que puedan acceder a ellas. Deciros que tenemos que abrir un plazo ahora de 15 días para todas aquellas personas que estaban tanto en el sorteo inicial como las personas que nos han ido facilitando el registro de demandantes, para comunicarles este cambio de situación, porque al haber un cambio de situación, pues tenemos que volver a darle la oportunidad a los vecinos. En estos 15 días, pues nos pondremos en contacto con aquellas personas que en su día estaban interesadas. Haremos público, o ya estamos haciendo público, que todo aquel que en su día participó en el proceso de adjudicación de las viviendas y que vuelva a estar interesado, que se ponga en contacto, o bien a través del registro de demandantes, o bien directamente a la agencia. Y pasados esos 15 días, lo que tendremos que abrir es un nuevo proceso al resto de la ciudadanía, a través del registro de demandantes, para que podáis completar. La idea es que en máximo de un mes podamos adjudicar las viviendas, definitivamente. Entendemos que la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Consejería, por las autorizaciones que nos ha ido haciendo en el cambio de cupo, ha sido muy importante, pero no hemos conseguido el objetivo. Deciros que si estas medidas no surten en efecto, pues posiblemente esas viviendas, cuando se hicieron en su día, pues estaban mal diseñadas. No estaban destinadas, por el valor que tienen y por las caridades que tienen, pues no estaban destinadas al uso que se le debe dar. Por eso digo que en este plazo de 15 días vamos a intentar subsanar la situación. Gracias. 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 Gracias.